Mientras toda esta gente utiliza este caso para que no miremos para arriba, mientras viene el cometa a hacer la Tierra, pues miren este vídeo. Vean ustedes cómo sube el precio del aceite, pero solo curiosamente, siendo el mayor productor de aceite del mundo, España, que el aceite vale a 10 euros, mientras que, por ejemplo, en Suiza, no llega a 5 o 6. Escúchenlo. Hola, buenas tardes, amigos. Buenos días, amigos. Aquí estamos en un centro comercial en Suiza, concretamente en el centro comercial Denner, que es un centro comercial muy importante de aquí, de Suiza. Mira, estamos aquí viendo por qué he venido a comprar aceite. Aquí lo veis, aceite de oliva puro. 6,90. ¿Lo veis? ¿Lo veis? 6,90. Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos. Mientras que ustedes en España, ganando tres veces menos, mínimo, ganando menos de tres veces que un suizo, en este caso un emigrante suizo, ustedes estén pagando a 10, 11 euros el litro, y nosotros, ahí lo tenéis, aceite puro de oliva, aceite de barra, de Sevilla, España, lo estamos pagando a 6,90. Pues, amigos, ustedes seguís apoyando a este gobierno corrupto. Pues, blanco y en botella. En Suiza es 6,90, en Irlanda había otro vídeo que era 5 euros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muy rápido porque nos quedan... Es algo muy complejo, ¿no? Yo lo que creo es que están haciendo lo mismo que hicieron hace 25, 30 años, es decir, obligando a la gente a consumir aceite de oliva, y lo que están haciendo es cambiar los hábitos de consumo. Y están volviendo a que se consuma aceite de girasol, que tampoco se siembra en España y también hay escasez, y se consuman aceites de otro tipo, ¿no? Si bien es verdad que habrá escasez de aceitunas en los próximos años.